¡Clave, las buenas guitarras! 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 ¡Vamos! ¡Eso es! Y esta se la que viene Le meto fuego a la casa Con tu hito lo que tienes Hay garrotín, hay garrotao Que de la vela, 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 hey, la unbeis agua Que de la vela, vela, hey, la unbeis agua Que de la vela, vela, hey, la unbeis agua Que de la vela, hey, la unbeis agua Que de la vela, hey, la unbeis agua Que de la vela, hey, la unbeis agua ¡Ale! Y al garrotín, y al garrotín, ay, de la vela de San Juan, con el amor que vale, con el amor que vale, eres la tierra más chica, ay, del acero de mi calle, de la vela de San Juan, de la vela de San Juan, de la vela de San Juan, de la vela de San Juan. ¡Vamos! Compañerita de alarma, tengo un día que hace un reloj, que se para todos los días cuando sales al barco. ¡Ay, garrotín! 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 ¡Ve la vela, ve la vela de San Juan! ¡Vamos! ¡Ay, garrotín! ¡Ay, arrota! De 있다, venga, venga!